Para donde la gente tiene la música muy machosa, es aquí la verdadera música Ahora te puta madre como me gusta ir a música, huelaré cabeza Hola te gusta y la música muy marchosa, esta es la verdadera música, la música muy marchosa y la música mágica Adelante, despista, se mueve Y 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 mueve Para donde la gente tiene la música muy machosa, es aquí la verdadera música Ahora te puta madre como me gusta ir a música, huelaré cabeza Huelaré cabeza, huelaré cabeza, huelaré, huelaré, huelaré cabeza Huelaré, huelaré, huelaré cabeza, huelaré, huelaré, huelaré cabeza Hola te gusta y la música muy marchosa, esta es la verdadera música, la música muy marchosa y la música máquina Adelante, despista, se mueve ¡Hola Tégana Yes!!! Hola te gusta y la música muy marchosa ¿Te gusta la música muy marchosa? Esta es la verdadera música, la música muy marchosa y la música máquina.